9, 5, 6 con la gente peligrosa, peligrosa, con la gente peligrosa Siempre bien armado con las largas y las cortas, y las cortas, y las cortas Talking all the shit, pero a mi no me importa No importa, no me importa, 9, 5, 6 con la gente peligrosa, peligrosa, peligrosa Mucha pinche cuora pa' mi clica, a mis enemigos ya los tengo en la mira La cantidad de panochones eso no se quita, por eso las balas se debieran encima Se quieren topar nomás pongan la cita, pongan las hinchas pendejos como me dan risa Siempre donde voy represento al pinche valle, 124 reportándose con clave A mi carnalito con mi mog, viendo jale, nunca se habla de lo que no se sabe Nunca, tú se van en un viaje, se van en un viaje No me importa, siempre con la corta, con el valle cruisin en mi troca Mi troca alterado pa' que no me alcance la chota, siempre vi en fila con toda mi cuota 9, 5, 6 con la gente peligrosa, peligrosa, peligrosa Siempre viene armado con las largas y las cortas, y las cortas, y las cortas Talking all this shit, pero a mi no me importa, no me importa, no me importa 9, 5, 6 con la gente peligrosa, 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 peligrosa No me importa, no me importa, siempre me la rifa con la flota, tomando caguamas I'm getting real faded, blunt after blunt, yeah I'm blazing, blazing I'm after the pack, I'm paper chasing, you bitch niggas get mad Wilder they hating, we layin' west flat, we cook you like bacon I'm reppin' the land of the pasta, es vayan 2 shots in your pasta, fuck all these fotos, DJs talk that masa I keep it a hunt, broke ass niggas always want shit, friend Poppin' it strapped up, like we out goin' hunnin', got big guns, cause we really out here bustin' 9, 5, 6 con la gente peligrosa, peligrosa, con la gente peligrosa Siempre bien armado con las largas y las cortas, cortas, con las largas y las cortas Talking all this shit, pero a mi no me importa, a mi no me importa 9, 5, 6 con la gente peligrosa, peligrosa, peligrosa